Esta vez Antonio estará cuestionando a Aurora, simplemente le hará una pregunta diciéndole que si ella se piensa casar en realidad con Julio César, simplemente Aurora estará respondiendo que sí, que ella está dispuesta a rehacer su vida después de tantos años que ella ha pasado, simplemente ya es momento. Por otra parte estaremos viendo pues que Antonio estará reclamándole y haciéndole saber a este ángel que Elena no está sola y que por favor no la meta en problemas porque ella apenas se está reconciliando con Damián en el cual podrían retomar pues el asunto del matrimonio. Déjamelo saber en un comentario cuál crees que sea la reacción de Antonio después de esta respuesta que le ha dado a Aurora. Déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto. Yo me despido de ti de Santa que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien.